Buenas noches A ver, vamos a seguir con el Spicer. A ver, vamos a seguir. 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 Hola Consu ¿Cómo estás preciosa? Bienvenida Ah, tengo que hastear Now leaving zero gravity A ver, ¿qué dice? Hola Ro, ¿qué es lo que? Muy bien Con... Tengo compañía, ¿te parece? Pues claro, Consu siempre es bienvenida aquí Me alegro que estés muy bien, amiga Consu This is McNeil Nate, you made it Good to hear you're safe There should be a Consu there that you can use to override the lockdown Come on Eh, no sé qué le pasa a nada, pero... ¿Cómo estás, Sudo? ¿Estás bien? Estamos aquí para caer Sí, algo ha caído al船 Estoy bien, pero la caja está brecha The console's still okay I'll try to override the lockdown Let's get down A ver, la gestión de recuerdos de la tierra y las comunidades no siempre ha sido tan dinámica como lo es el día de hoy. En día hubo una época en la que apenas se podía huir las necesidades con los recursos ahora extintos de la tierra con los recientes suministros de las colonias. Mira al espacio. En busca los recursos adicionales no es nuevo. En ese momento solo las naves pequeñas disponían de un motor de distorsión. Y no basta para satisfacer la demanda. Aquí parece que el Ichimura continuará. ¿Cómo es que continúará, amiguito? Uh, el lanzallamas. Ahora puedo reemplazar uno. Yo no quiero reemplazar este. Este es como la cotada de plasma es muy buena. Ahí está. Yo siempre le iría a cortar, le iría a cortar césped. Pero este también, el rifle, no quita, bueno, me quita muchísimo munición, pero lo voy a usar una sola vez en la vida. O sea, ya tengo 124 munición de lanzallamas. Ya tenía que utilizar entonces. O sea, voy a tener... Zara. ¡Quémate! ¡Fuego! ¡Quémate! ¡Fuego! ¡Quémate! ¡Fuego! ¡Quémate! ¡Chucha! Satisfacen la demanda, sí. Tengo que tener mucho cuidado de no gastar la munición de lanzallamas porque me va a servir mucho contra estos monstruos. ¿Cuánta parte se murió ahí al juego? Voy a prender el foco para que pueda verlo. A ver si hay cuánta munición o algo. ¡Wiii! Voy a descargar. Aunque tengo baja mi deficiación, pero... No te pagues foco. No me ven. Ah, no, otra vez. No, otra vez. A ver, ¿Dónde vamos? Si es que es la derecha. Otra vez con esta cosa. A ver, ¿Dónde vamos? Si es que es la derecha. Otra vez con esta cosa. Ahí vamos, izquierda o derecha? Ahí vamos, people. Solo puedo tomar una sola decisión. izquierda o derecha? No importa que camino yo escoja. Es como que si fuera lo mismo, no? Tomaré el de la izquierda, porque no, no, no me dice nada. Ahí hubo un monitor, voy a escoger a la derecha. Tremendo parque vamos a tener que hacer aquí ahora. Tremendo parque vamos a tener que hacer aquí ahora. Y, digamos, hay dos. Y, digamos, hay dos. Y, digamos, hay dos. Si, digamos, hay dos. Tremendo la pregunta? Ya sé, vamos a seguir. Tremendo parque. Tremendo parque. ¡Somvolvido! ¡Vamos! No Oh, me encanta la cota, la cota, el cota así es feo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es MacNeil? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el 20? Estás bien, Weller. Gracias por preguntarme. Y cuando lo conoces, estoy en una morgue. Eso no es muy bien. Espérate ahí. Veremos a ti. Tomé munición. ¿De cuál? Ok, Chama. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Acá continuamos. Bien. Todo bien también. Me alegro que es bien. Todo tranquilo. También. Acá con el espacio muerto. A ver que nos sale. El bicho inmortal. Pero, bicho mío. Pero WTF. Ah. Necesito... Necesito lanzallamas. Ah. Me va a matar este bicho. Tejame en un secuado. Tejame en secuado. Tejame en secuado. Lo mío. Guau. Me quedaron casi sin vida detrás de esto. ¿Qué clase de sitio es este? Lo mismo pienso con su... Sí, ustedes no hicieron nada. Ok, vamos a Adelance en South. Me gusta mucho el de Asperis. Es uno de mis juegos favoritos de Super Arbor. Este está muy genial, pero es la dificultad. Este juego está tremendamente jodido. Aunque lo tengo en dificultad normal, se pone muy complicado cuando hay pila de monstruos. Se pone muy... Me quedo munición amiguita. Yo quedo munición amiguita. No quiero ver ese señor. Yo quedo amiguita. Gracias. No hay pacientes en un barco de este tamaño. Y también hemos tenido una gran lucha en la semana pasada. Eso es raro. Lo estabilé hace una hora. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Parece que se ha ido. Tenemos más pacientes en la sala. Voy a verlos. Claro, estaré aquí. Claro, estaré aquí. VITALITY, FLOW IS VITALITY. Voy a quemar a los dos. Como me encanta el lanza ya no hay. Ya. No puedo hacerlo, eh. ¿Hola? ¿Halo? No diría que esto se quedó muy guiado, eh. Necesito uno de esos de la vida real. El que... El que consumo. Ah, necesito de calzada también. Porque me he vendido a un montón. Una lanza ya. Es que la lanza ya más... Esta es una... Es una... Es una... Es esta diabólica. Sí, es que la lanza ya más es la mejor. Una de las mejores armas de The Space. Una. Esta es... La otra la hay contra el césped y... La clásica, la clásica. Yo creo que se bugeó. No se puede decir. Yo creo que se ha bugeado el capítulo. A ver, tendré que empezar todo de nuevo, amiguito. No sé si tengo que hacer algo. Vamos a venir cerca del capítulo. ¿Por qué no? Esta... Esta se bugeó. Se bugeó el capítulo. Se bugeó. Tenemos que bugearse todo así en el ántica de nuevo. La mala es que no puedo escribirla. Vamos a hacer este resumen por lo que llegaron ahora. Sí, pero bueno. Más o menos estuvimos en una cápsula. Porque nos capturaron. Bueno. Esta... Esta mujer que queremos de ver ahora. Es la novia del protagonista de The Space 1. Bueno, la esposa de ella. Digamos. Bueno, el de The Space 1 lo decía el 3, creo. No sé. En el 3 creo que... No. En The Space 2 aparece ella. No sé si. En el 3 creo que sí. Todo de nuevo amiguito. No importa. Voy a tomar el otro camino. A ver qué vieron en tu camino. Un poco desesperado. ¿Qué ha pasado? ¿Es esto médico? En la cuarentena. La seguridad dijo que te encontró en la área infectada y querían que te vayas. ¿Infectada? ¿Es lo que llamas? No te preocupes. Estás limpio. Y los desesperos desesperados pasan. ¿Eckhart, necesitas algo? Estoy bien. Sólo dame un minuto. Qué piedra de la cinemática, amiguita. ¡Eckhart! ¿Estás bien? ¡Dia! Relájate. Es mi culpa. No debería haber dejado el tubo de sergento. Nos cerramos todo cuando las procedimientos no han seguido precisamente. Solo tenemos que esperar. ¿Es esperar? ¿Por cuánto tiempo? Un par de horas, tal vez. O hasta que un ingeniero... ...que un ingeniero... ...que un par de horas... ...que un par de horas. ...que un par de horas... ...que un par de horas, doctor. Y nadie va a venir a ayudar. La infección aquí es la misma que en la colonia. Y eso significa que no hay lugar seguro. Pero es solo una pequeña infección en la fruta. ¿La pequeña? Los cuerpos están montados ahí abajo. ¿Qué es esa venta? ¿Es una manera de salir? Teoréticamente, sí. Pero no lo recomiendo. Estamos en la parte superior del barco aquí. Un turno malo y podrías volar hacia el espacio. Es valioso el riesgo. Voy a ir a la parte fuera y descargar el descanso. No, aún así es demasiado fuertes. ¿Vas a ser un doctor? ¿No puedes darlo algo? Bien. Aquí vamos. Si te sientes fuertes fuertes, o tu visión se va, esto debería restaurar tu vitals. You should wear a suit, too. In case you take one of those wrong turns. Take a look. El globo, bueno... Es que tengo que... Vamos a proceder. Bueno, aquí vamos de nuevo. ¿No veis Speeder? S.J. S.J. Mi cabeza se siente mejor. No te preocupes. Parcuta ahí. Parcuta sin el tipo este. Bueno, otra vez vamos a aprender a lo. Esta vez voy a tomar el camino de la izquierda a ver que había ahí. Porque no sé si... Tal vez con el mismo camino, pues lanza llamas. Aquí está, ok. Está muy bueno este juego. Hacer un despreche de la versión... No, también está para Play 3 este juego. Pero necesitas como... Si por el mando de la Wii. No sé cómo sería en la Play 3. Pero se siente igual. Se siente como si estuviera jugando en VR. Se siente como si estuviera jugando en VR. Se siente como si estuviera jugando en VR. El VR que se pone en la cabeza. A mí no me gustan los juegos de... De... De real virtual porque... Me marea demasiado. Me hacen mal los ojos. Por suerte no tengo eso. Pero bueno. Eh... Se me está parando el foco. Lo prendo otra vez. Se me está parando el foco. Lo prendo otra vez. Aquí está... ¡No juegas! A mi me gustan mucho los juegos de primera persona, pero no en real virtual, porque si no me hace mucho daño Mira esa gomita después, pero bueno Uy, escucha, si es muy desorientado, si es que imagino si yo tuviera eso con... Ata vez vemos la visión real Bueno No A ver si voy a cortar césped Lo cambio por la pistola Solamente lo voy a utilizar por ser preso de emergencia, no me gusta detar mucho la munición Detective, esto es Nicole, ¿dónde estás? 0G No sé si hay otro para llevar mi munición Ah, vamos Te disculpen la Y C E Wee! Eee! Oof! Es malísimo aputando, eh Tengo una puntañita malísima Tengo una puntañita malísima Tengo una puntañita malísima Esto es McNeil Tengo una puntañita malísima 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 Ok Ok Esto ya lo deimos Aquí está el alza llamas otra vez Primero que solamente puedo reemplazar una sola arma, eh Ya tenemos otra vez No la pienso usarla porque... Saca esa emergencia Ok No la pienso Acá tiene que tener el foco. Acá sí. Ahí. Bueno, llegamos a la parte de nuevo, a esta parte otra vez. Del tubo. No, 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 no. Voy a ir por aquí, a ver qué había. Sí. 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 porque tomé el otro camino, no sabía dónde el dinero no tenía que ir a ver qué había en este camino vamos, sube, a la escala, tú puedes Bruce pero es el mismo camino sabes lo que eso significa, no? como me encanta lanzallamas no 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 Ojalá que no se buguee otra vez la cinemática. Digo, el lugar donde estábamos antes. Usaré el cotador de césped para ver si hay algo más. ¡Vamos, alguien! ¡Yo sé que usted está ahí! ¡No sabía! Déjenme disparar. ¡No sabía! Otra vez, y vamos. ¡Vemos al tipo que está muerto! ¡Gracias a Dios que estás bien! ¡Nos tenemos que parar de reunirnos así! ¡Cierre en mí! ¡Un otro morgue es el último lugar que quiero estar! Por cierto, ¿tú aún quieres hablar con el Capitán? ¡Ah, mierda! ¡Está muerto! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo pasó esto? Tengo una idea. ¿Qué ha pasado con los partidos de escape? Todos se lanzaron muertos. Tengo una idea de por qué. ¿Puedes, por favor, seguir adelante y discutirlo en otro lugar? ¡Mr. Egghart es cierto! ¡Vamos a entrar a E.O. Tengo miedo que se me aburría de nuevo. Así que... voy a hacer algo, a ver... Voy a hacer algo... Un segundo... Tengo miedo que se me aburría de nuevo. Tengo miedo que se me vuelva a cacher de nuevo el juego. A ver... Sí, guaste一 fotón, a ver... Si... se me vuelve a cacher. A ver... El juego que se me quiere esbir. A ver... Espíritura que se envi溜 a por qué. A ver... ¿Depasabes, otra vez... Muchas personas tenían problemas con este juego. No, estamos en el capítulo 3, creo que sí. No, tengo que traducirlos. No, tengo que traducir. Sí, voy a guardar, voy a hacer un CVStay. El famoso CVStay, a ver. El famoso CVStay. A ver, dame un segundo que está llegando a un foto. Es buena versión, amiguito. Dice aquel de este foto que tuvo un problema. Un usuario que detectó. Probé... A ver, son 402. Es la versión más antigua. Probé varias versiones. Posteriormente a la última versión que probé fue la versión maestra, la última. Sí, estamos en la última versión también de Dolphin, pero... Sí. Sí. A ver, sí. Yo busco esa versión y me paso a hacer el 6 de nuevo. A ver. A ver. A ver. No sé. Lo dicen. Necesito esta versión. En fin. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Espero que estén bien. Espero que es chévere. Tengo un buen sec en mainframe. Un segundo. Estoy cargando la versión que me dice el foro este. Lo voy a guardar. O sea, para ser emergencia. Ehhh... Y para que termine este juego, tengo un juego ahí instalado. Tengo el Halo 1, que ese nunca lo jugué. Nunca jugué ninguna saga de Halo, así que... Elijalo. Nunca en mi vida he jugado una saga de Halo. Nunca. Never. A ver, den un segundo. La versión estable. Esto es igual que el emulador de PSX2. Tengo que estar descargando la versión estable para que funcione bien el juego. Ah, ¿quién te conoce? De PSX2. Ok. Ok. Si me da un segundo, voy a cambiar el foro para ver si me... A ver si me funciona. Sé que se ve así, pero denme un segundo. A ver. Vamos a ver. Vamos a buscar el juego. Directorios. Añadir el juego. Ehhh... Dolfin, Dolfin. Dolfin, Dolfin, Dolfin. Dolfin. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a gráficos. Está todo bien. Estirá ventana. Vamos a ejecutarlo. Sé que no se ve nada. No, no, no. 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 Carga de estado. Carga de estado. Vamos a hacer magia Pokémon, chicos. No quiero volver a hacer el capítulo entero otra vez, amiguito. A ver, denme un segundo. Yo sé que no se ve, pero estoy arreglando el juego. No funciona el save en serio. A ver, vamos a hacer algo. Si se me vuelve a buggear de nuevo, vamos a utilizar esta versión. A ver. Si se me vuelve a buggear de nuevo, vamos a utilizar esta versión. Ya van. Ahora también le he ayudado de nuevo. Ahí está. Vas a intentar buscar el save de este juego porque me has hecho a olvidar el save. Lo que no me gusta de este juego es que tengo que volver a ver la cinemática entera y es lo único que a mi no me gusta y no puedo satiármela. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? No quiero encontrarlo. Llegué a la estación de seguridad. Nos vamos a barricararnos. Gracias por Dios que estás aquí. No te vas a matar de nuevo, ¿verdad? ¿Qué estás hablando? Quita de descargar y cerrar esa puerta. Es descargar, señor. Así que, descargar. Los demás, grabar cualquier cosa que no se descarga y terminar esa barricada. McNeil, salga aquí y comenzar a descargar. ¡Una vez! ¡Una vez! Me he ido tiempo, cabez. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al ingeniería! ¡Nos equipo está respondiendo a una llamada de emergencia! ¡Suscríbete al ingeniería! ¡Suscríbete al ingeniería! Must be nice to finally grow a perech, huh? Let's go catch a trap. No me gusta esta arma. La eco ese. Me quedé con la plasma. Pero aquí está mucha munición sin la... Si la conseguimos. ¿Dónde está el tramo? Ellos están en el horario automático. Debería estar aquí. No de acuerdo con esto. Veamos. Atención a todos los personales. El servicio de tramo ha sido suspensado en todos los decks. El servicio se termina en aproximadamente 30 minutos. Excelente. ¿Qué deberíamos hacer hasta entonces? Nos caminamos. El ingeniería no es tan cerca. En serio, tenemos que ir a pie sin el tren. Tenemos que ir a pie sin el tren. Esto es nuevo, eh? La primera vez que vamos a ver... ...como salga el metro. No. 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 Lo pesa. Estamos muish Next. Lo peido que lo piero. Lo peido. Lo peido que aquí se han elderly. ¿Tú crees que Nicole estará segura con esos guardias? La manera que este día está pasando, Eckhart. No me daría dinero en ningún tipo de segura. No es solo hoy. Esto se ha pasado después de encontrar ese marco. ¿No te crees que el marco es responsable por esto? Hey, no te has visto en la colonia este pasado. No has visto nada así. ¿Qué eres, un marco ad? Un unidologista. No, no. No me parece que... Mi arco. Si no hubiéramos esa cosa, no hubiéramos... Ya. Bueno, GG. GG, capítulo completado. Bueno, eh... Me voy a cenar, mis amores. Tengo hambre. Ya trajeron la cena. Pero quiero ver esto después, eh. Me gusta completar dos capítulos, pero... Solamente, mentemente, domingo terminamos ya, si o si, el de Spacer. Pero... Hemos hecho el solo capítulo el día de hoy. Yo me voy a cenar, yo me voy a cenar, yo me voy a dejarlo por aquí, creo. Hemos avanzado bien. Que tuvimos que repetir el capítulo otra vez, que se me jodió el juego. Y nada, eh... Eso. Vámonos... Vámonos... Nos vamos, que nos vamos. El domingo seguimos con el de Spacer. Poco a poco vamos a completar este gran juegazo. Me está gustando. Hay unas cosas que no me gustan, pero... Ahí la mantenemos. Ahí lo mantenemos. Ahí lo mantenemos. Uy. Mira quien está jugando el de Spacer. Mira quien está jugando el de Spacer. Ella no habla, pero... Vamos a... A darle una reyesita. No lo comenta. Aquí vale. Vamos hasta la próxima, se me cuidan. Chao con su amiga, a Chama y a todos, a todos, a todos que están jugando, nomás, a la próxima. Y nada. Se les quiere. Chao.